La falta de atención de las carreteras y en mi corregimiento en una resolución inclusive que se hizo aquí en el Consejo Municipal solicitando al Ministerio de Obras Públicas atender y reparar dos calles una en calle Tercera, Parque Lefebre y la otra en la calle Vistalegre de Panamá Viejo. Bueno, resulta que acudieron a reparar la calle de Panamá Viejo de Vistalegre y han colocado unos parches horribles. Los residentes no están conformes, no están satisfechos porque dicen que todas las otras calles de Panamá Viejo se encuentran bien realizadas y esta calle ha quedado como hecho algo como de mala gana. Así que me manifestaron su malestar e inconformidad por este trabajo que el personal del Ministerio de Obras Públicas encabezado por el Ministro Sabonje mal hecho, muy mal trabajo, muy mal parcheo en este sector. Así que estamos hablando de un corregimiento dentro de la ciudad capital en donde los residentes manifiestan, igual lo manifiesto yo, se merecen un poquito más de atención y ya que se avecina la fiesta del 15 de agosto conmemorando estos 504 años de fundación de la primera ciudad del himno de Panamá, de Panamá Viejo. ¿Cómo es posible que la cara de esta comunidad, las calles de este sector, esté parchado? Y si fuera un parche bonito, pero horrible. Tendrán que ir a verlo para que corroboren y se den cuenta que esto fue algo como de mala gana, algo al apuro. Y la verdad que deja mucho que decir, sobre todo por el Ministerio de Obras Públicas, en mi posición como representante del corregimiento, porque simplemente al final los manifestantes dijeron que como no soy del partido, por eso ahí está el trabajo como que ni se como salga. Así que es una pena, es una lástima, porque ahí viven también muchos PRD. Los usuarios, vemos niños, vemos adultos mayores, personas con discapacidades, y esta calle de esta manera atendida no garantiza una seguridad vial de los residentes de este sector. Así que mi queja y mi denuncia es de que deben hacer el trabajo como tiene que hacerse, y sobre todo en este sector, en esta comunidad, que tiene ya muchos años de estar constituida. Así que muchas gracias, señor presidente. Gracias, honorable concejal. Ya enviamos una nota al respecto, vamos a hacerle las consultas adecuadas, ya que también lo vamos a acompañar en su desfile a las 7 de la mañana en Panamá Viejo, en conmemoración de los 504 años de Panamá la Vieja.